Oh, ¿se dieron cuenta de algo? Yo estuve haciendo... Eh... Todos los mapas los estaba haciendo con World of Creation. ¡Wooops! Bueno, el build tiene aún más daño de lo que parece. Aún más daño de lo que parece tiene el build. ¿Eh? ¡There está! ¡Oh! ¡Oh-oh-oh-oh! ¡Oh-oh-oh-oh-oh-oh- eh-oh-oh! ¡WW-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh! ¡Gracias! 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 Y bueno, 100 divines con un mesho se puede hacer, ¿no? Entonces, esta es esta versión. Que esta versión son un total de, aquí no lo puse, pero son 113.5 divines. Esto fue lo que me costó acá toda la vida, que tenemos documentado todo. Por supuesto, tenemos un par de cositas de caos que no importan. Pero está alrededor de lo que digo de 100 divines. No se va a sacar de 100 divines, pero bueno, es alrededor de eso. Hay cositas que se pueden hacer más baratas, por supuesto, si quieres como que específicamente 100 divines. Pero no vale tanto la pena, en mi opinión. O sea, si tienes 100 divines, probablemente puedes conseguir 13 divines más. No es tanto del otro mundo, ¿no? Entonces, ¿para quién es esta build? Ya que hablamos del budget de la build y de que vamos a hacer después la versión barata y después la versión cara. ¿Para quién es esta build? ¿Qué hace la build? Bueno, esta es una build, como me gusta de mí, es básicamente todoterreno. Puede hacer de todo, mapas tier 17, mapas tier 16, por supuesto. Todos los Ubers. Todo eso lo puedes hacer con total tranquilidad. Y es una build para alguien que le guste un gameplay que sea bastante limpio. A diferencia de otras builds que explotan toda la pantalla, a veces no sabe lo que está pasando. Esta build tienes la penance brand. La penance brand va a matar algo. Si le queda duración, va a saltar y va a matar otra cosa. Y así hasta que se acabe. Y tenemos 5 brands para eso. Entonces, eso es básicamente el playstyle de la build. Puedes hacerte todo con buena tranquilidad porque tenemos unas capas de defensas bastante buenas. Y sobre todo para las cosas que son molestas, que son las que suceden sin darte cuenta. Esas las tenemos bastante cubiertas. Ya vamos a hablar absolutamente de todo. Pero bueno, esa es la idea del build. Para alguien que quiere un gameplay cómodo, que quiere algo que sea un todoterreno. Que es de esos que son buenos para todo. No son excelentes para nada. Y esta es para la versión media. Cuando estamos hablando ya de la versión cara. Ahí sí hay cosas que puede hacer esa versión que no pueden hacer otras builds. Y para la versión barata, ya vamos a ver hasta dónde podemos llevarla una vez que termine con esto. Así que vamos primero que todo con las defensas del build. Que yo creo que va a ser lo más interesante para hablar de acá. Y sobre todo de por qué estoy usando un Calms Horde. La razón de por qué estoy usando el Calms Horde, ya más o menos la saben. Es el Rapid Glove. Mientras más vida tengamos, más daño vamos a tener. Más spell damage y más crítico lo vamos a tener. Pero si vamos para acá y ponemos la Penance Brand. Y vemos el Critical y me quito el Calms. Perdemos 13% de crítico. Y también perdemos mucha vida. Tenemos 7.1k sin el Calms. Tenemos 10k con el Calms. Y el Calms, aparte de darnos un montón de vida. Como es un ítem extremadamente barato este punto. Puedes conseguirlo con más o menos el Maximal Resistance. En nada. Yo lo compré creo que con un Divine. O lo redondí con un Divine para hacer fácil la cuenta. Pero puedes conseguir con muchas cosas. Si vas a buscar tal vez uno doble corrupto. Puedes buscar uno que tenga que ser Maximum Resistance. Es Less Fire Damage Taken. Yo que sé. Reducción de Crit Damage. Esa creo que sería muy muy valiosa para la build. Creo que más valioso todavía que esto. No lo revisé. Lo estoy pensando ahora. Y doble corrupción. Damage y algo más. O dos cosas defensivas. Ahí tú ves. Pero hay mucho que jugar con esto. Y de nuevo es un ítem relativamente barato. Que veo que le están dando muy poco uso. Y eso que lo buffearon. Lo pusieron a su Antigua Gloria. Que son 1000 de Damage. Y el lado negativo es que no tiene Sockets. Pero no necesitamos muchos Sockets en la build. Porque todo va en el casco. Que ya vamos a hablar de eso. Otra cosa defensiva. Por supuesto con el Mesh Lot. Tenemos todas nuestras resistencias básicamente acá. Somos inmunes al Storm. Somos inmunes a los Elmens. Gracias a la Storm Shout. Y tenemos una muy buena cantidad de regeneración. ¿Cuánta regeneración? Preguntarás. Tenemos 3600 de regeneración constante. Nada de esto es raro. Nada de esto es algo que no vamos a tener constantemente. Porque todo viene del Consiclidate Ground. Y del Árbol. Aparte de eso tenemos un pool de vida muy alto. Tenemos 5,5k de vida con Petrified Blood. Así que si algo nos golpea. Tiene que pasar por el Petrified Blood. Que el 40% del daño va a ir como Damage Over Time. Tenemos mucha regeneración. Así que eso básicamente va a desaparecer. Aparte de eso tenemos un poquito de Energy Shield. Que como pueden ver ni siquiera se va con nuestro Radius Fire. Porque como somos Inquisitor. Nuestra regeneración de vida se aplica al Energy Shield. Por eso que tenemos tanta regeneración de Energy Shield. Si no estuviesen en Consiclidate Ground. Se quita ese efecto. Vamos a pasar 3 segundos. 2, 1. Van a ver que se empieza a ir. Pero aún así. Aún si pierdo lo del Energy Shield. Se dan cuenta que mi vida no baja. Así que aún si estoy en constante movimiento. Que no debería. Porque incluso usar por ejemplo el Frost Blink. Como pueden ver. Si lo uso. Se resetea ese contador. Así que. Porque estamos casi un instante. Estamos estacionarios. Así que es extremadamente cómodo jugar con esto. Aparte de eso. Esto nos da. El Consiclidate Ground nos da. Que nuestras. Las Corses tienen menos efecto en nosotros. 50%. Esto amplificado un 25% gracias a Devotion. Y al Panteón de Jogul. Y la corrupción de la Storm Shroud. O de cualquier otra joya que tengas. Así que seamos inmune a las Corses. Tenemos más del 100% de reducción de efecto de Corses. Así que las Corses no hacen nada en nosotros. Entonces ya hablamos de inmunidad a Corses. Inmunidad a Elmens. El Damage Over Tank es básicamente irrelevante. No hay nada que nos joda como Damage Over Tank. Excepto las cosas que nos desactivan. Regeneración. Como por ejemplo. La porquería que pone Cirrus en la pelea del Awakener. Y cosas como las marcas del Ubers here in Exarch. Porque no me acuerdo si hace que tomemos más daño de fuego. O nos quitan resistencia de fuego. Una de las dos. Así que eso duele. Eso hace que duela. Pero con todas las reacciones que tenemos. Nos da chance de reaccionar. Como que no es como que vamos a morir instantáneamente. Es como que estamos tomando daño. Nos movemos. Y ya está. Y Isabel está usando un flash como este. Para quitarnos el Bleed y el Corrute Blood. Pero realmente no jode. No duele el Corrute Blood. Y el Bleeding tampoco duele realmente. Porque también estamos usando el Aracali. Que hace que tomemos 10% menos de Damage Over Time. Así que. Ya con esto. Y con toda la reña que tenemos. Realmente no es un problema. Así que decidí cambiarlo por un Ori Ad Send. Que se siente bastante bien para limpiar. Ah bueno. Tenemos Blocks. Importantísimo. No sé cómo se me olvidó mencionar eso. Porque tenemos 68% de Blocks. 65% de Blocks Spell Damage. Es Blocks natural. No estamos usando Glancing Blows. Esto lo logramos muy fácilmente. Con una corrupción del escudo. No se asusten. No tiene que ser perfecto. Como ven. El escudo tiene 13 de 15. Y de hecho me estoy pasando. Porque sin esta corrupción. De hecho si me quito por ejemplo esto. Bueno aquí no lo puedo ver bien. Pero sé que me estoy pasando como por 2%. Así que el escudo puede ser 2% peor de Spell Damage. O puede tener el Chance to Block Attack Damage. Que sería aún mejor. Porque el Attack Block se multiplica por 2. Así que es más fácil llegar todavía al número. Pero con cualquier corrupción que tengas de Blocks Spell Damage. En prácticamente cualquier escudo vas a llegar acá. A 100% que es el tope de Blocks Spell Damage. Porque estamos usando Versatile Combatant. Eso. Estas dos rueditas que tenemos acá. Con las dos maestrías. Llegamos cómodo. Sumando. Por supuesto. The Red Diamond. Ahí me encanta esta tech. Que tenemos acá. Que lo que hace es que convierte el Fire Resistance. En 50% de eso. En Block. Entonces tenemos Tattoos de Fire aquí. Y tenemos esto de aquí. Que me da algo de Fire Resistance. Así que eso se convierte también a Block Attack. Ah bueno. Lo que pueden hacer. Si no tienen corrupción en el escudo. ¿Qué hay? O sea. No quiero asustarlos. No es como que no voy a conseguir nunca ese escudo. O sea. El escudo tal cual como lo tengo. Vale un Divine. Y si lo buscas con cualquier rol. Que es lo importante. Vale 20 caos. O sea. No importa el rol. Es tomar un puntito más acá. Y tenemos 1% más de Block Attack Damage. Que eso se multiplica por 2. Porque nos pasamos del Block Attack Damage. Así que va para Spell Damage. Con esto es suficiente. Es un punto más en el árbol. Pero lo puedes hacer. Si no tuvieses corrupción. Pero bueno. Esto acá. Y las rueditas de aquí. Llegamos a ser Full Block. Lo cual se siente bastante bien. Es otra capa. Encima de tener toda la vida. Y todo esto. Y toda la regen. Que tenemos. Aparte de eso. También estamos en Rala Cash. Con unos cuantos puntitos de Endurance. Lo cual nos da un total de 6 Endurance Charge. Que vienen siendo 24%. Sí. 24% de reducción físico. Y de reducción elemental. Lo cual se siente bastante bien. Y es consistente. Porque las Rala Cash. Todo el tiempo están activas. Gracias a esto. Eso va a ser básicamente las defensas. Ah. El vil es bastante rápido. O sea. No es. No es zoom zoom tampoco. Pero. Es bastante rápido. Y tenemos que. Ah bueno. Esto también lo cuento como defensa. Aunque realmente es daño. Voy a quitar un momentico. Esta cosa. Todavía tengo 2 días más de la campaña. Por cierto. Si no han hecho la campaña. Les agradecería muchísimo que lo hagan. Está en la descripción. Es solamente descargarlo. Y me ayuda muchísimo. Si llegas al nivel 7. Viene bien. Y este. También te puedes unir a la alianza. La alianza es Crocs. Y estamos en el server 487. Estamos jugando activamente. O sea. Para que vean. Lictamente jugando. El jueguito. Y eso que ya no es parte de la campaña. Que lo juegue. Pero está divertido. Así que. Otra cosa que lo considero como una defensa del vil. Es la poca cantidad de cosas que tienes que hacer para que funcione. Estirar esto. Y si es un boss. O algo que quieres hacer un poquito más de daño. Le pones esta cosa de punishment aquí. Yo me gusta poner el cursor ground. Si quieres lo usas. Si no usas la course normal. Da lo mismo. Y listo. Si tenemos un botón con el que hacemos daño. Tenemos que hacer absolutamente más nada. Así que. Eso es lo que. Lo que les puedo mostrar. Alguna otra cosa interesante. Que les pueda mostrar acá. Bueno. Las resistencias todas al máximo. No son súper altas resistencias. Pero 76 y 77 en esto. Así que. That's ok. Ahora. Daño. El daño. Ya medio hablamos de eso. Viene de el estaqueo de vida. Combinado con el rapid low. Nos da muchísimo spell damage. Nos da también mucho spell crit. Y todo viene de este casco. Este casco cuesta alrededor de 40 divines. Muchos de estos están crafteando. Lo puedes craftear como por 30. Pero. Es como un poco de suerte. ¿No? O sea. Si tienes suerte. En 30 divines te sale. Te puede salir mucho mejor que este. Puede salir todo nivel 20 con 3% de crit chance. Lo cual te daría un poquito más de daño. Si tienes mala suerte. Te puede costar alrededor de 40. Y si tienes muy mala suerte. Te puede costar más de 40. Yo decidí comprarlo. Porque. Sé que aquí a veces craftear. A mucha gente le da miedo craftear. Así que dije. Bueno. Vale alrededor de 40 divines. Esto fue lo que lo compré. Solo como prueba. Creo que es esta la captura de pantalla. Sí. Ahí está. Compré este en 40 divines. Ahí lo ven. Lo compramos en el stream. Así que igual tienen ahí la prueba. ¿Qué tiene el casco? Tiene concentrado de efecto. Hipotermia. 30% more damage cuando estás en low life. O 30% more damage de elemental. Cualquiera de los dos viene bien. Y tiene que tener al menos 2% de crit streak chance. Eso rolea entre 1 y 3. Y diría que tenga al menos 2. Que sería el tier 2. Si tienes el tier 3. Hay cosas que te puedes quitar. Del build. Para que. Estás súper recontra cap de crítico. Pero. De 2 en adelante sirve. De resto. Lo que quiero craftear es el más 1 a las AOE. Porque los niveles. Influyen muchísimo. En el daño de la Penance Brand. Así que más 1 acá. Y lo ideal es que tuviese que sí vida. Pero bueno. Tengo vida tier 10. No es que sume mucho. Eso es el casco. En cuanto a la Brand. Tenemos la Penance Brand of Dispation. Tenemos la Swiss Brand. Y tenemos Critical Damage Support. Este es el que va a parecer un poquito extraño. Que es el Arcane Surge. Porque usas Arcane Surge. Si vas a Blood Magic. ¿Cómo lo activas? La forma en que lo activamos. Es con la Forbidden Flame. Y Flesh de Arcane Blessing. De nuevo. No se asusten. No vale absolutamente nada. Vale. Un día yo compré en 3 Divines el par. Lo que hace es darte. Si vamos aquí al POV. Darte esto. Que es 20% more spell damage. Cuando tengas Arcane Surge. Y ganas Arcane Surge on hit. Con spells tuyos. O del totem. No usamos totems. Así que simplemente tenemos Arcane Surge. Cada vez que los spells hagan daño. Lo cual es 20% more damage. Y encima tiene Arcane Surge. Gracias a eso. Podemos usar el Arcane Surge Support. Que es otro 24% more spell damage. Cuando tengas Arcane Surge. Para los que estén socketed. Que en el caso de esto. Es este spell. Aparte de eso. Nos da un poquito de cast speed. Y un poquito más de spell damage. El mana regen no sirve para nada. Y no nos importa nada. De esto. De que ganas cuando aplicas. Cuando gastas cantidad de mana. Porque lo estamos ganando con el otro. Así que esa es otra tech interesante. Que pueden usar. Los que vayan a Blood Magic. Y quieran usar una Forbidden barata. Otra cosa de daño. Es que Sanctuary. Hace que los enemigos que estén en Consecreted Ground. Que yo haya creado. Tomen 15% increase damage. Así que vale la pena acercarse un poquito a los enemigos. Tú creas Consecreted Ground cuando te quedas quieto. Así que acercarte ahí. Y crear Consecreted Ground. Viene bien. También otra cosa que puede ser positiva. No lo probé. Capaz esto es una mejor forma. Pero ya lo voy a ver después. Que sería usar. Sealotry. Porque Sealotry crea Consecreted Ground. En el enemigo. En el enemigo. Así que puede que eso sea mejor. Usar Sealotry. Pero si no. Ponerte cerca del enemigo. Está bien. Y tú dirás. Bueno. Pero no es peligroso. Ponerte cerca del enemigo. Obviamente lo es. Pero no es tan peligroso. Porque como la mitad de nuestro daño. Es Cold. Y la otra mitad. Es Lighting. Tenemos. Bueno. Tenemos un poquito de Fire también. Y tenemos 100% de Critical. Siempre aplicamos un montón de Chill. Aplicamos como 20% de Chill en el enemigo. O más de eso. Si es que no. Dejamos permanentemente Freeze. Por supuesto. Y hace que el enemigo vaya. Ya extremadamente lento. Es como tener un Super Templar Change. Lo cual también es otra capa de Defensa. Que olvidé de mencionar. Como tenemos 100% de Crítico. Y tenemos daño de Hielo. Congelamos todo. Lo cual se siente extremadamente bien. Porque un enemigo no te puede pegar. Si no se puede mover. Y en los bosses. Aunque no los puedas congelar. Hace que se muevan muy 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 lento. Lo cual. No se siente muy bien. Y otra cosa que tenemos. Tenemos el Darkseed. Un ítem barato. Para comprar. Vale dos Divines. Que tenga Energy Shield. Y vida. Y esto nos da más dos niveles. Y de paso. Aplica Malediction. El enemigo. Que hace que haga menos daño. Pero también que tome más daño. De resto. El resto de los ítems. Son cositas crafteadas. Que compré un anillo con Fracture. Le tiré esencias de Score. Hasta que salga vida. Y que salga un Suffix vacío. Para craftearle esto. En este de acá. No me salió el Suffix vacío. Pero me salió Tier 1 de vida. Y me salió Strength. Y dije. Eh. Sabes que déjalo así. No importa. Me gasté como dos Divines en Scorn. Queremos un solo mod. Así que no es nada del otro mundo. Esto no es un anillo carísimo. Difícil de craftear. Es literalmente comprar el Fracture. Y tirarle Scorn. Hasta que salga Tier 1. Tier 2 de vida. Puedes decirte que si Tier 2. Si tiene también Energy Shield. Por ejemplo. Pero es 1 en 20. Si no me equivoco. Y el Scorn vale como 5 caos o 4 caos. Comprar lo que es en bulk. Así que. Eh. No es nada del otro mundo. No es. No es difícil de craftear. El guante. Es más o menos lo mismo. El guante. Es conseguir uno fracturado. Con Leverage and Raid. Y tirarle Essence of Envy. Hasta que te salga con una resistencia. No necesito que sea Tier 1. Porque estoy. Eh. Overcap de Lighting. Como pueden ver. Tenía que hacer que si Tier 3. O Tier 4. Para que funcionara. Me salió Tier 1. Y dije. Está bien. Voy a dejarlo así. Y después hice. Eh. Reforge. Con la influencia de Eldritch. Del Sirian Exarch. Hasta que saliera una cantidad de vida decente. Lo hice como 2 o 3 veces. Salió tier 2 de vida. Ahí está. Y. Eh. Le crafteamos 25% de convertido a Cold. Con el implícito de 25% de convertido a Cold. Como ya. El skill convierte. La mitad a Lighting. Tenemos mitad en Lighting. Mita en Cold. Y tenemos. Todo elemental. Para olvidarnos de la parte física. Las Rala Cache. Simplemente Rala Cache. Con buen rol de caos. Si puedes. Aunque estoy yo. Overcap de caos. Como pueden ver. Así que capaz. Ni siquiera tiene que ser con buen rol. Con cualquier rol. Serviría. Yo compré estas. Que serían bonitas. Con todos los Sockets blancos. Me costaron 3 divines. Aunque. Eh. Si no las compras con Sockets blancos. Si los roleas tú mismo. Si las compras sin corromper. Son 1.5 divines. Corruptas. Con cualquier rol. Valen 30 caos. 100 caos. Ahí tú ves. Puedo abaratarlo. Yo pagué 3 divines. Y lo puse en la hoja. Son 3 divines. En cuanto a los flasks. Uno de Amethyst. Porque. Si no. No llego a estar capeado de caos. Me gustaría estar capeado de caos. Eh. Uno de Bismuth. Uno de Silver. Y uno de Quicksilver. Tenemos. Resistencias. Avoid Shock. Avoid Stone. Y Regen. Y tenemos Laureate Zen. Para tener explosiones. Se siente bastante bien. En el mapa. Tenerlas. Si no la tienes. No es lo peor del mundo. Pero vale 1 divine el flasks. O sea. No es que vale mucho. Así que. Un divine. Que para tener explosiones. 25%. En cuanto a las joyas. Tenemos una Layton Minion aquí. Esta me parece que es buena. Ni siquiera estoy seguro. Si es lo mejor para hacer o no. Pero bueno. La puse. La Red Nightmare. Tenemos la Forbidden Flesh. Por un lado. La Forbidden Flame. Del otro. Tenemos una Watchers. Que tiene. Crit Chance de Hatred. Y Lich de Vitality. Esta Watchers cuesta. Me costó 5 divines. No tiene que ser corrupta. Es literalmente. Cualquier rol sirve. Yo la compré en 5 divines. Hay una en 6. Y el resto en 10. Tal vez. Si nos ponemos un poquito creativos. O ponemos una. ¿Cómo se dice? Una. Una joya. Una Timeless o algo. Tal vez podemos conseguir Lich. De otra forma. Pero. Yo no le di mucha cabeza. Así que. Ah ya está. Pues no tenemos Vitality. Esto debe ser barato. Estaba barato. 5 divines. Por la joya está bien. El mod de Precision. No hace nada. Aunque estemos usando Precision. Y. Tenemos acá. La Stormshot. Así que. No tenemos Clusters. Esto es extremadamente fácil de replicar. Esa es la idea. De que sea fácil de replicar. No tenemos nada raro. Y. Ah. Otra cosa. En términos de. Daño. Es que estamos usando Inevitable Judgment. Por eso. Es que no estamos usando. Nada. Que reduzca las resistencias del enemigo. Y con 100% de Critical. Siempre las ignoramos. Así que. Que si tienes un mapa que diga Extra Resistance. Máxima Resistance. O algo así. No te importa. Porque siempre las vas a contar como cero. Lo cual. Se siente bastante bastante bien. Porque es consistencia del daño. Otra cosa que puede levantar un par de dudas. Es que. Este tatuaje es importante. No. Lo tenía del build viejo que hice. Y. Lo dejé ahí. Pero no es importante. Si quieres lo pones. Si quieres lo pones. Tampoco quieres cambiar muchos de inteligencia. Porque el nodo anterior te da. Crítica de la Strength Chance. Por cada. Por uno. Digo. 1% de Crítica de la Strength Chance. Por cada uno de Strength o Intelligence. El que sea más bajo. El más bajo. En mi caso. Es la Intelligence. Así que. No quieres cambiar muchos. Y la Strength tampoco la quieres cambiar mucho. Porque Strength es vida. Y vida es daño. Así que tampoco quieres cambiar mucho. Desgraciadamente. Lo que vamos a cambiar. Son dos punticos de Dex acá. Que tengo de más. Si. No te sobra Dex. Aunque no debería haber ningún problema. Porque yo tengo el Dragon Fang Flight aquí. Con 10%. Capaz. Si esto lo consigues con menos de 10%. Te quitas uno de estos. Esto es literalmente 0.3% de daño. Así que si lo quitas. No es como que ahora el build no funciona. No te preocupes. Si te sobra Dex. Lo pones. Si no te sobra Dex. No lo pones. También puedes usarlo para darte resistencia. Si te hace falta. Lo que sea. Estos son dos comodinas que tienes aquí. Creo que eso es todo. Básicamente. El build es extremadamente cómodo. Tenemos por supuesto. Todas las másticas de vidas. Para tener un montón de vida. Tenemos uno de Life Reservation acá. Aquí debería poner una maestría de Reduce Extra Damage from Criticals. Eso es lo que pretendo hacer en el siguiente nivel. Le pongo aquí para tener un poquito más de aguante. Y tenemos una Brand Mastery de dos Brands adicionales. Pasamos por el lado de Brand Duration porque la Dissipation dura muy poco y se nota. Así que prefiero que tenga un poquito más de duración en lugar de el Brand Attachment Rage. Que ya es bastante amplio. Estamos anointiando Explosive Runes. Que es un regalo. No vale nada. Son dos Asher y un Amber. Así que yep. That's the build. Es un build divertido. Es un build bueno. Yo creo que podemos aligerar bastante, bastante el costo en la siguiente versión. Porque lo único que tenemos que resolver. Porque lo único que hace realmente el Mesh Lot, si se fijan acá. Para los que todavía siguen el video. Díganme si siguen el video. Pero son las resistencias. Es lo único que estoy haciendo. Y un poquito a la velocidad de movimiento. Pero como tal, eso es lo único que está haciendo el Mesh Lot. Supongo que un poquito la Dex. Pero la Dex es un punto acá. Y ya. Un punto acá y quitar los dos Tatus. Y ya tenemos Dex. Así que seguramente eso es lo que podemos hacer para eliminar esto. Todo es barato excepto el casco. El casco estoy viendo si podemos craftear nosotros. Pero una versión como que pocha. Una versión así limpia. Que sea que si con solamente el crítico. O solamente uno de los modificadores. Y el mod de esencia. Tal vez podamos hacerlo así. Y listo. De resto no hay mucho que... O sea, no hay mucho que tengamos acá. Que tú dices como que este item es caro y no necesitas. No, realmente no. O sea, lo más caro del build es... Bueno, obviamente el Mesh Lot. Y el casco. Porque si vemos aquí los costos. Como pueden ver. O sea, el casco son 40 Divines. Tenemos el Mesh Lot. Y la otra cosa que... La siguiente cosa más cara es la Penance Brand. Que la 21-20 vale 13 Divines. Eso es lo único. Es lo único que tenemos acá. Raro. De resto... Ya está. No tenemos más nada caro acá. Todo lo demás es bastante fácil de obtener. En cuanto a las obras. No sé si las mencioné. Pero tenemos... Bueno, The Two Fire. Tengo que subirlo de nivel que me da más daño. Vitality 21. Eternal Blessing con Hatred. Tenemos así un Herod of Ash. Con Petrified Blood. Con Precision. Y tenemos una Enlightened nivel 3. Que también es baratita. Vale como 50k esto. Así que... Nada raro por aquí. Ah, bueno. Puse un Steel Skin para quitarnos el Bleed. Automation y More Duration para el Steel Skin. Como ven... No tienen nada en el otro mundo. Y solo para lo que les gustan los números. 42 millones de daño en el POV. Una cantidad bastante decente de Hit Pool. Y el BIL es cómodo de jugar. It's fun. Ya después en la siguiente versión. En la versión más cara. Yo creo que iría por cosas ya Mirror. Como por ejemplo. Hay esta... Este casco que está Mirror. Que son... Que está la del 25. Casi Trab Effect. La del 25. Hipotermia. Tiene 4% de crit chance. Tiene 1 de vida. O sea, todo eso. Obviamente eleva el BIL considerablemente. Y también le da un montón más de vida. Y capaz... Puede ser que capaz la versión... Mirror, la versión cara. No sea Inquisitor. Sino que sea... Trickster, maybe. O... O no sé si sea otra cosa. Tendría que verlo. Que sería la mejor forma de hacerlo. Porque capaz no sea... Eh... Capaz no sea Inquisitor. Porque si vamos a ponerle plata... Queremos aprovechar bien el personaje. Habría que ver... Qué es lo mejor para aprovecharlo. Pero... Ya veremos. Es más que todo como para sacarle más explosiones y cosas así. Y la versión barata sí va a ser 100% Inquisitor. Así que si alguien quiere... Ey, quiere prepararme para la build... Va a ser Inquisitor 100%. Pero bueno... Eso es todo. Espero que hayan disfrutado el video. Y nos vemos en la próxima... Con la versión barata de el build. Bye, bye. Ya. Chao. 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 Gracias por ver el video.